Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde nos estén viendo. Mi nombre es Mauricio Salcedo para quienes nos visitan por primera vez. Controlador de tránsito aéreo e instructor aeronáutico y para nosotros es motivo de orgullo que estén acá nuevamente. Estoy seguro que recuerdan más o menos qué estaban haciendo hace 20 años. Bienvenidos. One World Trade Center Estamos Donde estaban las Toros y Amenas Este es un canal de aviación, evidentemente Pero lo que pasó hace más o menos 20 años cambió la aviación radicalmente Lo vamos a hablar en este video Hace 20 años la aviación era una y después de lo que pasó cambió Por eso, a pesar que pensé mucho si publicar este video o no Porque estamos saturados de todo lo que ha pasado, lo que pasó con todo lo del 9-11 Me parece que es interesante ver los cambios en cuanto a la parte de aviación En cuanto a la parte de aviación civil que se ha presentado después de los atentados No vamos a hablar de política, no vamos a hablar de religión, no vamos a hablar de conspiraciones, ni de militares Nos vamos a separar, vamos a centrarnos en cuanto a la aviación Y bueno, pues coincidió con estar acá Entonces me pareció oportuno traerles hoy este video La aviación comercial civil Y si se quiere privada, deportiva Cambió mucho a raíz de lo que pasó hace 20 años Para las generaciones antes que la mía Pues se acuerdan muy bien lo que pasó Y cómo se dio toda la evolución Para mi generación recordamos que estábamos haciendo ese día Si usted tiene entre 25 o 27 años Seguramente ya se acuerda que pasó hace 20 años Por eso les pregunté al principio del video Si se acordaban que estaban haciendo hace 20 años Porque lo que pasó aquí hace 20 años Más bien el 11 de septiembre del 2001 Todos nos acordamos que estábamos haciendo Es uno de esos días que marca la historia La historia mundial, la historia personal En lo particular yo me preparaba para ir a clases a la universidad por la tarde Y lo primero que se escuchó fue Que hubo un accidente de un avión pequeño En la torre, en una de las torres gemelas Recuerdo que me desperté y vi que Se había accidentado un avión pequeño Era lo que decía en las noticias iniciales Un avión pequeño en una de las torres gemelas Cosa que ya de entrada era raro Porque yo había visto en ese entonces Que ya me gustaba este tema de los aviones Cómo era el manejo del tránsito aéreo Aquí en Nueva York Y si bien están los tres aeropuertos grandes La Guardia que es el más cercano Por acá, exactamente por acá No pasaban rutas en ese entonces Hoy en día uno los ve aproximando a la Guardia muy cerca Pero ya de entrada era extraño verlos Entonces inicialmente se pensó Que era un accidente aéreo El primer avión que se impactó Oh sorpresa 17 minutos más o menos después Sí, más o menos 19 minutos Al rato mejor dicho Que ya estaba la transmisión en vivo A pesar que no había en redes sociales Sí había transmisión en vivo Recuerdo de los noticieros colombianos Obviamente transmitiendo todo lo que Lo que estaba pasando acá Y ya en vivo Se vio el impacto del segundo avión Que en ese momento fue Bueno, todos quedamos Porque ya se estaba confirmando Que era un ataque terrorista Después aparece el ataque al Pentágono Y después el accidente en Pensilvania En ese momento se podrán imaginar Si hoy en día Las redes sociales acaban con nosotros Con toda la información que hay falsa En ese momento Había muchísima información Que eran muchísimos más aviones Alrededor del mundo incluso El impacto fue durísimo Esta que estamos viendo Es una de las estaciones del metro Acá del World Trade Center Acá en Nueva York Que la hizo un español Y bueno En honor a todo lo que pasó Fue inaugurada no hace mucho En la parte de aviación Como les dije al principio Cambió Entré al museo Salí ahora Ahora les muestro las imágenes De lo que se puede ver ahí adentro Y hay unas imágenes Hay unos videos de seguridad De los aeropuertos Donde entraron los terroristas Salieron desde Boston Salieron desde Washington Y salieron desde Newark Y los filtros de seguridad Eran Simplemente ponían la maleta Y ya Y si era muy pequeña Ni siquiera La maleta de 10 kilos La ponían en la bandeja Algunos entraban Con esta maleta puesta Con zapatos Cinturón Con gorra Gafas Bueno Teléfonos no había muchos En ese entonces Pero O sea Así como estoy yo Con el backpack Con la maleta Así uno podía entrar No tenía que pasar por el escáner Y eso lo vi ahora En los videos de seguridad Entonces ya Ya de entrada Cambió Hablamos que la aviación Es el medio de transporte Más seguro No Pero pues cuando pasa esto Cambia un poco la estadística Ahora No es solo seguro En cuanto a la parte aeronáutica Sino también En cuanto a la parte del viaje Viajar en avión A todos nos encanta Volar es muy sabroso Es muy rápido Es toda una experiencia Pero Ir al aeropuerto Todo el proceso de seguridad Obviamente estoy de acuerdo Y siempre estaré de acuerdo Con todos esos protocolos Pero Hay que reconocer Que son desgastantes Que uno se tiene que quitar Todo Zapatos Todo No puede pasar líquidos pequeños Bueno Ustedes lo saben Y eso Salió a raíz De lo que pasó hace 20 años Antes no era así Ahora Los pilotos Los tripulantes de cabina Me pueden Me pueden corregir Si Si ya no se permite Que nadie entre a la cabina en vuelo Antes Recuerdo en el año 1999 Iba para San Andrés En un MD-83 De Avianca Hermosos esos aviones Y solicitamos ir a la cabina Y claro Con mucho gusto En mitad del vuelo Entramos a la cabina Súper bonita Pequeña Recuerdo Pero que avión tan hermoso Ya después del 2001 Ya no se puede hacer eso Ya uno sabe Que si quiere ver la cabina Cuando entra el avión Al pasillo Y ya está Eso cambió también La seguridad en vuelo A pesar que todavía Hay pandemia Si se quiere Bueno acá en Nueva York Si hay una cultura De full De full vacunas Entonces Hay muchísima gente Muchísima gente Jamás estamos en verano Eso en cuanto a la parte De seguridad De los vuelos También cambió La parte de tránsito aéreo Y los protocolos De seguridad También con respecto A los aviones militares Cuando pasó lo que pasó Hace 20 años Las dependencias De tránsito aéreo Fueron las primeras En darse cuenta En alertar A los sistemas De emergencia Que estaba pasando Algo con los aviones Ya lo hemos hablado En otros videos Que hay protocolos Para determinar Ciertas situaciones De un vuelo Por ejemplo Un secuestro Para nadie Es un secreto Tampoco Y las dependencias De tránsito aéreo Ya alertaron Que uno de los vuelos Que había despegado De Boston Ya Al parecer Estaba Bajo Bajo Un secuestro Y en efecto Ese fue el primer Avión que impactó Acá las Torres Gemelas Y se dan cuenta Que hay otros vuelos Uno de los secuestradores Toda la información Que yo les estoy diciendo Aquí está en el museo Está en internet Como les dije Al principio Estamos llenos De esta información Uno de los secuestradores Se equivoca De botón Va a transmitir Un mensaje A los pasajeros Y termina Des transmitiendo A la frecuencia aeronáutica Y el controlador Aéreo Lo escucha Y él dice Está todo bien Vamos a regresar Al aeropuerto Pero con un acento Árabe Obviamente Se da cuenta El controlador Aéreo Entonces es muy interesante Que los controladores En ese entonces Se dan cuenta Al controlador radar Se da cuenta Que algo está Pasando Que algo está Que no está Del todo correcto Eso es una De nuestras funciones El control de transituario Recordemos que tiene Tres grandes objetivos Así rápidamente Que es controlar Es alertar Y es informar Entonces tenemos Que siempre estar Muy vigilantes A todos los vuelos Y el control radar Una de esas tareas Es vigilar Que el avión Se desplace Por su ruta De manera correcta Entonces Las dependencias De transituarios Son las primeras Que se dan cuenta Cuando los aviones Están siendo secuestrados Y activan Y coordinan Con la fuerza aérea Y bueno Empieza todo El despliegue militar En cuanto a eso Después de todo Lo que pasa Al cabo de unas horas La decisión Es aterrizar Todos los aviones Que están volando Sobre Estados Unidos Y los que no han entrado Al espacio aeroamericano O norteamericano Se tienen que regresar Hay videos Hay fotos De aviones Retornando Llegando desde Europa Ya muy cerca A la costa esta De los Estados Unidos Retornando a Europa Y todo para Un país como Estados Unidos Bueno Todos nuestros países Colombia no es la excepción Pero un país como Estados Unidos Que el transporte Y el transporte aéreo Es tan importante Aterrizar todos los aviones Parar todos los trenes Es una decisión Sumamente Sumamente Grande Y ahí uno magnifica Lo grande que fue esto Obviamente A raíz de lo que pasó Se adecuaron unos protocolos diferentes Cambiaron unos protocolos Más coordinación entre la parte civil Y la parte militar Y se tiene que estar muy pendiente De todas las aeronaves A las tripulaciones También las capacitaron mucho Las cabinas Las puertas de los aviones Las puertas de los aviones Les pusieron sistemas de seguridad Lo que pasó aquí hace 20 años Hoy nos tiene volando de esa manera Estamos dentro del museo conmemorativo Al 11 de septiembre Vamos a caminar Vamos a ver algunas imágenes Y bueno Creo que aquí no hay mucho que comentar Para ponerlos en contexto De qué tan grandes eran Las torres gemelas Las torres gemelas En las torres gemelas Trabajaban 50 mil personas Diariamente Se veían unas 10 mil personas Al piso 107 Que era uno de los miradores La torre norte era la más alta Por una antena que tenía Porque las dos torres Medían igual Eran todas unas ciudades Habían restaurantes Oficinas Bares Y todo Y obviamente un sitio emblemático De la ciudad De la ciudad De la ciudad Gracias. Acabamos de salir de la exposición de todo el museo. Allá adentro no se puede ni filmar ni tomar fotos. Y es toda la historia de todo lo que pasó. Es triste, más bien es abrumador. Aquí estamos debajo de donde eran las torres, esta pared blanca que está aquí a mi izquierda. Es donde estaba la Torre Norte. Esta columna, así eran los espacios donde estaba la Torre. Y esta columna fue la última que retiraron después de retirar todo lo que quedó de lo que pasó. Esta fue la última. Bueno, entonces es conmemorativo. Bueno, vieron algunas imágenes de lo que se puede grabar, de lo que es permitido. Porque lo que más muestra no es permitido. Y realmente tampoco es para mostrarlo. Es bastante triste. Es ver todas las víctimas, cómo fue todo el proceso de los ataques. Yo que les traigo de todo lo que vi. Los ataques, obviamente, empezaron no solo un día, el día que ellos se subieron al avión. Los ataques empiezan más o menos año y medio atrás. ¿Por qué? Al Qaeda envía a los secuestradores a estudiar aviación acá. Ellos estudiaron aviación acá en Estados Unidos. Estuvieron en la Florida, estuvieron en Washington. Y bueno, ya después determinan que el día del ataque va a ser el 9-11. Número emblemático para Estados Unidos. Y lo ejecutan, y lo ejecutan. Se estrella el primer avión en la Torre Gemela Norte. Después se estrella el segundo avión en la Torre Sur. Se estrella el avión en el Pentágono. Y por último, los pasajeros, a través de las llamadas telefónicas, logran entrar a la cabina con la ayuda de la tripulación en el vuelo que se estrella en Pensilvania, que es el vuelo 93. Las dos aerolíneas, United Airlines, American Airlines, Boeing 757 y Boeing 767, aviones grandes. El 757 más pequeño, el 767 más grande, pero son aviones grandes. Aviones para, dependiendo de la configuración, 180 personas, 200, 220 personas, dependiendo de la configuración de los asientos. He escuchado críticas y he escuchado comentarios en cuanto a este museo, que es un museo triste, de mantener el recuerdo triste. Por lo menos yo lo mantengo y por eso quise traerles el video. Y espero les guste y coméntenme qué les parece un video así. Porque es el reflejo de lo que hoy vivimos en aviación. Porque no se nos puede olvidar que la seguridad aérea depende de todos. Siempre les hago la misma invitación. En un aeropuerto uno no puede pelear con la gente de seguridad y debemos todos cumplir los protocolos de seguridad. A la larga es por el bien de todos. Los que trabajamos en la torre de control siempre estamos muy pendientes de todas estas situaciones para no vivirlas. Estaba viendo Flyradar a ver si pasan algunas rutas acá y si realmente pasan muy cerca, cerca al One World Trade Center que está acá. Que es el edificio conmemorativo a las dos torres gemelas, pero no es tan alto como eran las torres. Y si pasan, la guardia es aquí atrás, al norte, entonces sí, los que están entrando pasan muy cerca, los que salen también dan la vuelta. El tema no es restringir el espacio aéreo, el tema es permitir las operaciones aéreas. Es que eso que pasó no debería pasar y esperemos que nunca vuelva a pasar. El manejo del tránsito aéreo acá en Nueva York, como siempre, es muy interesante y haremos un video solo hablando de eso. Porque son muchos aeropuertos, mucho tránsito local, visual. Bueno, bien. Era esto, un video de reflexión, si se quiere. De entender que lo que pasó está en nuestra historia, lo queramos o no. Y que hoy en día un sitio de estos que fue tan triste es un sitio turístico. Pero bueno, nos deja muchas enseñanzas. Y los que estamos ahí siempre al lado de los aviones, yo sé que todos estamos siempre esperando que no pase nada así. Risas, pasión y aviación, cuídense mucho. Los saluda Amadito Pena.